Al momento de mencionar la palabra lucha libre, automáticamente se nos vienen a la mente grandes figuras de este deporte como Santo Blue Demon, o simplemente pensar en una máscara de color uniforme, lo más sagrado para algunos luchadores mexicanos. Pero, ¿de dónde nació la tradición de usar máscaras en este deporte? Hoy traigo para ti la historia de las máscaras en la lucha libre. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Aunque no existe una referencia confirmada, algunos historiadores aseguran que los orígenes de la lucha libre en México se remontan a épocas poco sospechadas. Se dice que este deporte fue introducido en nuestro país durante la intervención francesa, en 1863. Si bien este deporte no es estrictamente mexicano, hay algo que sí nació en nuestro país y que ahora es parte esencial de la lucha libre, las máscaras. Desde el inicio de la historia de la lucha libre, nos hemos encontrado con un sinfín de luchadores que han portado alguna tapa para ocultar su identidad al momento de subir al escenario. Pero la máscara va más allá de solo resguardar una apariencia, es también una extensión de la personalidad del luchador y representa su carácter. Ganar la máscara de un rival más codiciado puede llegar a ser la máxima presa que puede tener un luchador, pero en el caso contrario, cuando aquella se pierde. Esta es una de las pérdidas más grandes que puede haber en su vida, dado que pierde parte de sí mismo al momento de entregarla. Donde realmente nació la tradición de usar máscaras en la lucha libre, la mayoría piensa que fue un luchador mexicano quien portó la primera, pero en realidad fue un luchador estadounidense cuando Salvador Luteroz, padre de la lucha libre mexicana, visitó Texas en los años 30. Llamó su atención a un luchador que se movía ágilmente en el ring. Ese hombre recibía el nombre de Cyclone Mackey de 27 años, aunque su verdadero nombre era Corbin James Macy. Lo invitó a formar parte de la empresa que estaba surgiendo, Empresa Mexicana de la Lucha Libre. Corbin aceptó la propuesta y viajó a México donde debutó el 21 de septiembre del 31 en un combate ante Lion Team Kid, en el Arena Moreno, lo que es hoy Arena México. Prácticamente esta pelea no contó con grandes reflectores y se unió al recuerdo de las cartereras de la lucha libre mexicana de la década. En el 34, el joven norteamericano regresó a nuestro país, pero no quería ser reconocido, por lo cual le pidió a don Antonio Martínez que le fabricara una máscara para ocultar su identidad. Martínez se dedicaba a hacer calzado de box, béisbol y fútbol, así que era un reto totalmente nuevo para él confeccionar algo que cubriera el rostro de cualquier persona. Después de un par de días, parecía estar lista la primera máscara, pero esta era terrible. Estaba hecha de cuero de oveja, lo cual provocaba que sudara en exceso su portador. Se desacomodaba, los edificios de los ojos estaban mal hechos, por lo cual no podía ver bien. Aquí tengo la primera máscara que inventó mi papá, que es de glacé de cabra. Esa la inventó en 1933. Por todo esto, Corbyn fue a reclamarle a don Antonio y le explicó todo lo sucedido. Se enfureció al grado de aventarle el pago a don Antonio y salir del local. Según lo que cuenta el hijo del creador, tiempo después, el luchador regresó. Las razones por las que el irlandés volvió fueron porque alrededor del mundo, ningún artesano pudo hacer el trabajo del guanajatense. De hecho, hubo quienes le aseguraron que nadie le podía hacer una careta con esa cualidad, y no dudó en regresar. Fue entonces que don Antonio, guiado por su experiencia en creación de calzado para luchadores, tomó 17 medidas de su cabeza para perfeccionar su creación, una fórmula secreta que heredó a sus hijos y nietos. Mi padre siempre buscó la perfección y me dejó este gran legado, dice Víctor Martínez, hijo de don Antonio. El 21 de septiembre del 34, la lucha principal del evento fue protagonizada por Frank Gough y la maravilla enmascarada. Todo el mundo quedaría fascinado con la aparición del gladiador que ocultaba su identidad. Esto ayudó a que su carrera despegara y se llenara de misticismo, haciendo que la afición se preguntara quién era el hombre bajo la máscara. McKay convirtió un accesorio en algo más, una tradición, y hasta podría decirse que en un artículo de culto en la lucha libre mexicana. McKay regresó a Estados Unidos en el 36 bajo el nombre de Mr. X, otro encapuchado del bando de los rudos, pero perdió su identidad en una lucha contra Gila Cross, luego se movió a California con la personalidad de The Gray Mask, donde obtuvo bastante éxito. Cabe señalar que don Antonio Martínez fue un fanático de la lucha libre y nunca se perdió ningún combate. Este admiraba particularmente a un luchador popular llamado el Charro Aguayo, y logró hacerse amigo de él, siguiendo sus combates, incluso cargando sus maletas y ayudándolo durante las peleas. Eventualmente se volvieron muy cercanos y Charro le pidió que hiciera unas botas solo para que las usara durante la lucha. A partir de esa amistad especial, comenzó un nuevo estándar de botas de la lucha libre. Podríamos decir que estas fueron las primeras que se hicieron antes de la máscara. Pronto, todos querían la misma calidad y diseño que don Antonio perfeccionó, y su empresa se especializó rápidamente en la fabricación de estas populares botas. Fue en los años 30 cuando el creador decidió probar suerte y yéndose a la Ciudad de México, donde montó un taller de calzado llamado Deportes Martínez, quien ahora está a cargo el hijo, y hasta la fecha se ha consolidado como fabricante de las innovadoras botas y máscaras, incluso hace unos años, de una entrevista de la historia de su papá. Charro Aguayo empezó a traerle muchos luchadores extranjeros a don Antonio, ya que no había nacionales. Empezaron a mandar a hacer botas y más butas, y después llegó Cyclone McKay, en donde él pedía una máscara para ocultar su identidad. Y le dice mi papá, como una capucha, si una especie que se ponga en la cara para cubrir su identidad. Y le dice mi papá, como los cucutlanes, no, se me la quitan y pierdo mi identidad. Dice una cosa como si fuera un zapato que se amarre. Este sería el parteaguas de los luchadores mexicanos que comenzaron a desear portar una incógnita para darle mayor personalidad a su personaje. El primero en hacer esto fue el murciélago Velázquez, donde el diseño de su tapa no distaba mucho de lo que portaba el ciclón McKay, solo que esta era toda negra. Además, Velázquez fue el primer gladiador en ser desenmascarado en un combate de apuestas al perder frente a Octavio Gaona. No obstante, hasta la década de los 50, los luchadores mexicanos empezaron a popularizar el uso de la máscara, surgiendo leyendas como El Santo, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, Médico Asesino, entre otros. Miles de gladiadores han portado en su haber mínimo una máscara para darle identidad a su personaje sobre el cuadrilátero. Gracias a estas, es que varios luchadores no solo son reconocidos en territorio nacional, sino internacional. Hoy en día, no podríamos concebir este bello deporte sin la presencia de esta prenda, la cual ha brindado grandes historias y momentos memorables. Dime lo que opinas, ¿te sabías la historia de las máscaras? Déjale aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, dale like a la página de Boss Air Geek y únete a la secta de Boss Air Geek donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.